Bienvenidos a Travesía. En nuestro programa de hoy nos dirigimos a la ciudad de Cali en el Valle del Cauca para el cubrimiento de un evento internacional, Guairacinchi World Series Colombia 2016, la carrera por equipos más importante en el planeta. Esto sucede desde el 12, nosotros daremos salida en el 12 en el Pacífico, en Buenaventura, y nos iremos subiendo por todo el Valle hacia la montaña. Nosotros vamos a contar con la participación de más de 800 hombres a lo largo del recorrido, lo vamos a ubicar de una forma estratégica para que el personal de deportistas y sus acompañantes sientan ese bienestar y sientan ese sentido de seguridad. Queremos vincularnos de una forma permanente en cuanto a este sistema de seguridad. Para nosotros es un gusto apoyar esta iniciativa deportiva, Guairacinchi. Creemos que nuestra región es una anfitriona maravillosa por excelencia. Sabemos que el destino es espectacular para la carrera que ellos van a emprender y creemos que es una gran oportunidad para que nos unamos como Vallecaucanos. Recibamos a todos estos deportistas y les demostremos que el Valle es destino turístico por excelencia. Los deportistas, los riders de aventura, venimos yo creo que todo el año sumando tiempo en kilómetros y en preparación. Y intensificamos un poquito antes de llegar a una prueba como esta. O sea, dos meses antes hemos asumido un poquito más de horas entre semana de entrenamiento y bueno, no podemos llegar a prepararnos solamente para este evento. Si no es que día tal día, así no estemos compitiendo, pues hacemos alguna actividad física. Los que nos lograron escribir en el Guairacinchi 2016, pues le hago la invitación para que dentro de dos años estén muy pendientes, que empiecen sus entrenamientos, que armen sus equipos y que no se pierdan esta fiesta de deporte de aventura. La gran noticia es que nuestro equipo Travesía Expedición participa con cuatro de los mejores competidores del país. La gran noticia es que nuestro equipo Travesía Expedición participa con cuatro de los mejores competidores del país. La gran noticia es que nuestro equipo Travesía Expedición participa con cuatro de los mejores competidores del país. Este es el equipo VIMAS Expedición de Medellín. Somos cuatro integrantes. En este momento estamos en la revisión del equipo obligatorio. Ya pasamos esta revisión. Se quedan todo lo que la lista del equipo obligatorio para Guairacinchi exige. Cascos, luces, botiquines, equipo de supervivencia. ¡Gracias! 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 ¡Donador! Una 100 a las competencias de aventura. Es… me encantará. Estamos ya listos para correr el Guairacinchi 2016. Una carrera que es de parte de mi nivel de carreras y aventuras. So firewall. Desde que armamos el equipo o nosotros nos hemos pensado que tengamos más capacidades. Y lleguemos a ganar. ¡Si claro! Traemos una buena preparación. Vivimos varios meses preparandonos muy duro para esta carrera. y queremos hacer una buena carrera y caminamos. Es un honor recibirlos a ustedes aquí, nuestros ricos, montañas, mares y valles pues están esperando por ustedes para que en estos cuatro, casi cinco días se disfruten y por qué no seguramente sufran en algunos casos de la majestuosidad de nuestra topografía. Bienvenidos a todos, realmente para nosotros ha sido un trayecto bastante largo. Empezamos esto en el 2003, hace ya 13 años generando la primera carrera de aventura en el Ecuador. Una carrera y una idea, básicamente un sueño que teníamos de traer al Ecuador, de llevar al Ecuador tal vez una de las carreras más importantes del mundo. Hace mucho no los veía aquí desde esta posición y todo comexó en diciembre cuando nosotros como equipo estábamos preparados para correr el Guayra Sinchi de este año en Ecuador, como en la primera o la segunda carrera de todo el circuito del año. Y en un momento, en finales de diciembre o algo, le pregunto, le escribo a Santiago, Santiago, mira, ¿cómo va la carrera? Queremos, necesitamos comprar pasajes ya para ir. Y me dice Santiago, no, espera tu momento, no compres todavía. Y esta semana conversamos. Y al final de la semana conversamos y me dijo, mira, Jorge, no vamos a poder hacer Guayra Sinchi este año aquí y tenemos una idea y es tratar de extender las fronteras para que podamos hacerlo en Colombia. ¿Qué estamos haciendo para la carrera? ¿Listas? Hola, sí, ya. Falta simplemente marcar los PCs, organizar la logística de cómo vamos a embarcarse de esta ruta y ya, listo. El Circuito Mundial de Carreras de Aventura ARWS une en competencia a los mejores atletas de aventura del mundo. Cada evento clasificatorio internacional en el circuito mundial establece una ruta única de expediciones que desafían a los equipos mixtos de cuatro personas durante hasta 10 días de carrera non-stop en disciplinas de trekking, bicicleta de montaña, kayak, orientación y otros. Estas carreras culminan en un campeonato mundial de aventura. Guayra Sinchi Colombia 2016 hace parte del circuito mundial ARWS. Las disciplinas serán orientación, navegación, trekking, bicicleta de montaña, kayak, neumático y cuerdas. Las distancias serán para los equipos elite de 400 kilómetros y para los equipos aventura hasta 160 kilómetros. La prudita empezaba en el 2002 por una tradición que había necesaria de movilizar a las personas. En este momento tenemos una buena experiencia personal y aquí va a empezar a salir la carrera con las marchas de los participantes. Vamos a hacer un recorrido por la prudita de 6 kilómetros que dura más o menos 15 a 18 minutos. Espero y espero que ustedes viendo esta programación tengan ánimo de visitar este corregimiento. Esa es una de las mejores aguas de Colombia y la parte más natural que existen en el mundo. ¿Cómo se siente? Bien, preparado. Hoy salimos, hoy vamos a dar la partida. La primera es una partida simbólica en una caravana que haremos desde Córdoba hasta San Cipriano. En San Cipriano haremos la salida, toda deportista saldrá con un neumático al hombro, correrá hasta el lugar donde se puede entrar al agua. Descenderemos por todo el río San Cipriano, nos conectaremos con el río Odagua. Iniciaremos un descenso en kayak hasta llegar a la población de Buenaventura en el Puente del Piñal. De aquí vamos a entrar por el brazo de San Antonio y empezaremos toda la etapa de bicicleta que subirá hasta el Cremán. Tenemos el equipo de Brasil, tenemos equipos de Ecuador y tenemos participantes de España y participantes de Finlandia. Y por supuesto los mejores equipos de Colombia. En Colombia tenemos escenarios naturales, propios, gratis. Aprovechémonos de ellos, salgamos al campo, subamos la montaña, vamos a los ríos. Empecemos a disfrutar lo que tenemos, empecemos a disfrutar del deporte de aventura. Carrera, ¿cómo van? Bien, bien. Alimentándose. Preparados como este pollo. Sí. Pollo con muchos pellejos. Jajaja. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? Jajaja. 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 ¡Oh, yeah! ¿Qué tal la montada de las brujitas? Ah, un espectáculo esas, esas brujitas, ¿ah? Un transporte típico de acá, muy rico. ¿Mucho sol? No les dejo miedo. No, nada, eso anda a poquita velocidad, muy rico, porque el paisaje es muy bonito. El agua cristalina del río al lado. Y listos para salir ahorita. Ya, preparados, ¿no? Sí, ya estamos calienticos, con ganas de salir de Arracata. Meternos al agua, al agua fría, porque... Bien, bien, ¿todo bien para acá? Listo, listo. Equipo Roca, Cali, Bogotá, presentes en Guayra, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Queremos destacar a los organizadores de Guayra, Cinchi, AR World Series Colombia 2016. Uno de ellos es Proyecto Aventura, una empresa ecuatoriana creada para impulsar un estilo de vida saludable mediante la práctica de deportes no tradicionales, en lugares que descubran la belleza de Ecuador. Desde el 2003 organiza carreras de aventura y a través de las actividades que realiza, busca posicionar a Ecuador como un referente mundial de vida sana. Y por parte de Colombia se encuentra AR Colombia, que dirige el señor Jorge Diego Llano. Es el corredor más experimentado del país, con más de 15 años de experiencia en las grandes carreras del mundo. Ha sido también el organizador de las carreras más importantes de aventura en Colombia. Una alianza que solo promete éxitos. ¿Cómo les fue en la primera? Muy bien, muy bien. Curado, salera. Vamos firmes. Firmes. Está solo medio, pero bien. Yo ya he hecho puente. Muy bien. Bien. Casi tres días de competencia invirtió el equipo Fairis de Ecuador para lograr el primer puesto en la categoría Élite. El segundo lugar fue para el equipo Bossy Adventure de Colombia y el tercer lugar para el equipo colombiano Zaferbo Seti 2. El equipo Fairis invirtió 67 horas y 11 minutos. De los 20 equipos registrados en la categoría Élite, solamente 11 terminaron la competencia. Y por supuesto, nuestro equipo de travesía expedición fue uno de ellos, ocupando el puesto número 8 con 71 horas y 49 minutos. En la categoría Aventura Mixta, el primer lugar fue para Respiro Aventura de Colombia con 41 horas y 23 minutos. Lo siguió el equipo Cross Fitness Aventura Team y en tercer lugar el equipo Cross Fitness Skyville. Queremos enviar una felicitación a los organizadores, a Proyecto Aventura y a Guairacinchi AR World Series Colombia 2016. Por supuesto, a Jorge Diego Llano. Espectacular la organización. Y nos vemos en el 2017. ¡Suscríbete al canal!